Univisión presenta La semana pasada Fotos muy personales han aparecido en el internet Se desató la polémica Es Audrey's Las fotos al desnudo de una participante de nuestra belleza latina Este problema al que se enfrenta Audrey's Debe o no esta chica quedarse en la competencia Las candidatas no se callaron nada ¿Quieres ser la reina o quieres publicidad? Audrey's con las fotos desnuda Y eso no se le va a quitar Aunque sea el resto de esta competencia Pero esta noche Audrey's habla por primera vez He tenido que sobrellevar todas las preguntas Que me hacen sobre el tema Con mis compañeras, la prensa Usted decidió con su voto Y esta noche conoceremos a las 12 finalistas Esto es Nuestra belleza latina Muy buenas noches ¡Hola! ¡Feliz día de Pascua para todos ustedes en su casa! Para todos aquí ¡Ay señores! Esta noche, esta noche está sencillamente espectacular Tenemos 18 chicas en competencia Que están temblando allá atrás Y los resultados de sus votos Que van a ayudar a elegir hoy mismo A las 12 finalistas Además, vamos a rendirle tributo A la diva de la banda La gran Jenny Rivera Que está allá en el cielo mirándonos Una mujer que tenía cualidades muy similares A las que busca este programa Que es fuerza, coraje, humildad Tradición, orgullosa de sus raíces Así que no se lo pueden perder Va a ser un homenaje así muy estilo A nuestra belleza latina Pero ahora, si me lo permiten Le quiero dar la bienvenida a nuestros jueces Ahí están Julián Gil, Lupita Jones, Osmel Sousa ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¿Listos para empezar? ¡Siempre listos! Bueno, Julián, te quiero hacer una preguntita Para la gente que no lo sabe Una de las chicas del grupo de Julián Está en una situación de mucha presión Porque aparecieron unas fotos privadas de ella en el Internet ¿Qué nos puedes decir de la situación de Audrey? Bueno, Giselle, de Audrey está todo dicho ¿Es una excelente candidata o no? Yo no me voy a meter en su día privada Como lo dije la semana pasada Pero ella tiene que aprender, ella y todas las chicas A manejar la presión de este medio Del mundo del entretenimiento Este mundo es una selva Por algo las llevé a Puerto Rico Y las metí en la selva para convertirlas en unas guerreras Yo espero que ella haya aprendido de esto Y obviamente lo que dice durante toda la semana Es evaluar su actitud y su rendimiento ¿Por qué? Porque ella tiene que ser una líder Igual que todas mis chicas Mis chicas son guerreras y serán líderes Los concursos no se ganan con publicidad, querido Se ganan con otra cosa Ni yéndose a revolcar en el lodo Ni cosas así Bueno, pero ¿De qué publicidad estás hablando? Yo creo que el grupo de Julián Debería de empezar la competencia Y enfocarse en la única cosa que le sale bien a él Que es posar desnudo Mira quién habla Mira quién habla Ok, ok Hay fotitos de él desnudo Ok, ya vamos a ver Detrás del escenario está mi querida Ana Patricia González Está junto a un colaborador Que tiene una misión bien, bien especial esta noche Se trata de Alejandro Chabán Bienvenido Hola, hola Ana Hola Gisela Así es, aquí me encuentro con Alejandro Chabán Y es que las chicas en esta competencia Pasan por muchas cosas En especial este día que se eligen las 12 Pero para eso Este año tienen aquí A su motivador Alejandro Chabán Bienvenido ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches familia Felicidades a todos Y bueno, feliz de estar acá Por supuesto Nuestra belleza latina Yo pues he compartido con todo el público Mi proceso de obesidad De bulimia De anorexia Y pues quise venir con las chicas A compartirles mis conocimientos Mis tips de éxito Para pues lograr una carrera En este medio artístico Y además Una carrera de éxito Motivarlas Inspirarlas A decir como decimos en Despierta América Sí se puede Oye Alejandro Esta semana estuviste trabajando Con las chicas ya En su primer reto En su prueba ¿Cómo te sentiste con ellas? Pues muy contento La verdad Estuvimos trabajando el reto Para realmente resaltar Las virtudes que tienen ellas Las virtudes que tiene la mujer latina Estuvimos inspirados En los valores De la querida Jenny Rivera Con quien tuve la oportunidad Y la suerte De compartir escena En el capítulo final de Valuna Y realmente hicimos un trabajo espectacular Porque le sembramos a las chicas Esas virtudes que ellas ya tienen dentro de ellas Me encanta que estés aquí con nosotros Bienvenido Ale Muchas gracias Y bueno señores Les cuento Que tengo los resultados De sus votos Pero la verdad Me quedé pensando un poquito En lo que dijo Alejandro Chabán Acerca de Jenny Rivera Y el homenaje que las chicas Le están haciendo a la diva de la banda Que de hecho Lo han hecho con tanto cariño Que me gustaría que ustedes vieran Cómo ellas han preparado todo Para este homenaje Vamos a ver un pequeño adelanto Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien Que en vida A su madre no se rajó Con la frente muy enal Un lindo y muy merecido homenaje De verdad que sí En unos momentos Vamos a ver Fotos inspiradas En la vida de la diva Y bueno señores Eso va a estar espectacular Pero ahora quiero que recibamos A nuestras chicas Ellas están ansiosas Y emocionadas Más que listas Para enfrentar su destino Aquí están para ustedes Las 18 semifinalistas De Nuestra Belleza Latina Aquí está entrando El grupo de Osmel Sousa A cada uno de los jueces Le quedan 6 chicas En este momento Por ahí vienen Las chicas de Lupita Jones Y cerrando el desfile Las chicas de Julián Gil Ahí las tienen Ahí tienen las chicas de Osmel Sousa Tenemos dominicanas Mexicanas Colombianas Aquí está la de Julián Gil Tenemos cubanas Mexicanas Hay puertorriqueñas Y dominicanas Y en la chica de Lupita Jones Ahí pues también hay puertorriqueñas Mexicanas Dominicanas Mexicanas Bueno señores Cubanas Señores hay de todo Centroamérica También dice presente Ay Dios mío Ellas están nerviosísimas Yo tengo que confesar Que yo también Estoy ansiosa Como ustedes Tengo que comunicarles algo Necesito silencio Aquí en la casa Porque luego de sumados Los votos del público Las tres candidatas Con más apoyo De ustedes Van a tener Un lugar Entre las finalistas Sin depender De la decisión De nuestros jueces O sea Las primeras tres chicas Van a pasar Directo Ahora bien La chica Que haya quedado Última En la tabla De posiciones Va a ser eliminada Y eso lo vamos a hacer Ahora mismo Cada uno de nuestros jueces Estuvo trabajando Con su grupo Las preparó muy bien Para hoy Y cada cual Pues por supuesto Lo hizo a su estilo Antes de revelar Los resultados Me gustaría que ustedes Vieran Qué pasó Esta semana Los jueces Decidieron pasar el día De una forma Muy distinta Ustedes saben Pues surgió Todo este tema De las fotos Con Audrey Yo no la juzgo Pero si tú te estás Tomando así una foto Como que Hay que pensar Un poquito más Entonces No estoy muy de acuerdo ¿Cuál es el objetivo Dentro de la competencia? ¿Quieres ser la regla O quieres publicidad? Pienso que si Sería una estrategia De ella No sería la manera Correcta En cuanto a mi persona Se trate Por el resto De la competencia Audrey Con las fotos Desnuda Y eso no se le va a quitar Aunque sea El resto De esta competencia Yo lo que les aconsejo Es que Tengan la prudencia Para saber Separar Su vida privada De su vida Profesional Pues bueno Yo quise Que esta tarde Nos acompañara Adriane Una top model Que proyecta Lo que a mi me gusta Belleza Elegancia Clase Mucha feminidad Osmel Tenía otra cosa En mente A esta la quiero Con el pelo corto Mi cambio Es el más extremo Voy a terminar Con media cabeza De pelo No se como se me va a ver Pero pues Veremos Pero naranja Con ceja negra Es horrible Osmel Ya no se aguantó Me dijo Que estaba fatal Mi cabello En cuanto llegué Empezaron a pintarme Y hacerme todo el cambio De luz Osmel Muchas gracias Por el cambio Vistas en el clavo La verdad Me encanta Me encanta como me quedó Y pues ojalá A la gente le guste Mientras Osmel Terminaba la imagen De sus chicas Julián le pidió Honestidad total A su grupo Otro tema Que se convirtió En un tema Protagonista De la noche Son las fotos Que aparecieron De Audrey ¿Hay alguien Que tenga O fotos O algo comprometedor Este es el momento En que me lo diga Para yo saber Y ver Cómo voy a trabajar La situación Bueno Es una regla O sea Toda esposa De un militar Sabe que cuando ellos Están lejos Tanto tiempo Uno manda En la cajita De barras de cereales Cuando es una fotito ¿Tú tienes fotos Desnudas? Sí ¿Sóbala? Son fotos Que han salido En calendario Pero es revista ¿Y por qué te preocupaste Tanto? Bueno Porque he estado En choc Uno nunca sabe Siempre hay personas Que son malas Tú no sabes Lo que pueden exponer Yo tengo Quizás una foto De una pose Bonita Íntima Pero creo que es algo Muy normal Hoy en día ¿Te has hecho fotos A ti? Yo creo que todas Tenemos allí Fotitos Que nos hayamos hecho Yo Por un lado Uno puede pensar Muchísimas cosas Porque claro Que estamos bien Conscientes todas De que en este concurso Muchas chicas Hacen lo que sea Por llegar hasta el final Yo no pongo realmente La mano en la candela Por nada Pero Odris Estaba muy callada ¿Qué sientes en este momento? Pero Perdón Pero el video No terminó así Yo lo vi Yo vi que Odris Hablaba Giselle Lo que pasa es que Yo le pedí a la producción Le exigí Que Que quitaran Las declaraciones De Odris Esa fue mi decisión Como jurado La quería proteger Y pues Ahora resulta que me estás Copiando a mí Yo hacía lo que quería Y ahora tú haces Lo que tú quieres Dos dictadores En la mesa Qué horror Pero acuerda que yo estoy El presidente del jurado Y ustedes son los tecordones Mira yo ya no voy a hablar De este tema Porque es darle Dar publicidad A este asunto Y nada más Estamos victimizando Estamos victimizando A alguien Que de víctima No tiene nada Y a ti te conviene Que estemos dándole Vuelta y vueltas Y vueltas Salimos Ella lo que quiere Es que no te salga Permítame Ustedes lo que pasa Es que están celosos Porque ustedes Los dos Incluyéndome a mí Escogieron a Audrey Y ella Al principio A quién escogió A Julianne Hill Entonces ahora Ahora estoy consciente Ahora estoy muy consciente De que ella tomó Una muy buena decisión Porque si tú llegas a estar En el grupo de ellos No sé qué hubiera pasado Te hubieran sacado Porque ella se identifica Contigo querido Porque los dos Están desnudos Claro pero yo no me acordaba De eso Los tres se pelearon Por Audrey Claro A quién escogió Audrey A Julianne Ok bueno Ok ustedes opinaron Ahora bien importante Conocer la opinión De ustedes De nuestro público Es el momento De la eliminación Y señores Como hemos dicho Va a ser el final Para la chica Que haya quedado Última En la tabla De votos De nuestra audiencia Voy a mencionar Tres nombres Para que pasen Por favor Frente a los jueces Ellas son Leticia Karina Hermosillo Y Audrey Rijo Ay mira Las tres de Julianne Pero mírame esto Esa es la prueba De que él no sabe nada De que no hace rejas Ahí están las tres Sorprendido Julianne Bueno Pienso que el público No está siendo justo Pienso que Sea cual sea Una de las tres No creo que Deba estar ahí Pero bueno Queda claro Que él no hace reinas Ya nos quedó claro Que el público También lo entendió ¿Verdad? Ok Aquí hay algo Que no está claro Estas no quiere decir Estas tres chicas Que están aquí No quiere decir Que son las tres últimas Hay una de ellas Que es la última Las otras dos Van a estar a salvo Ok Por lo menos Por un ratito más Si por esto Julianne Las manda al barro A la selva Y ellas están paradas ahí No hay ninguna de las mías Ahí Ni mías tampoco Quedan muchas semanas Les estoy diciendo No tiene nada que ver Que las tres sean Del equipo de Julianne En este momento Hay una Que es la que quedó Con la menor cantidad De votos El menor apoyo Del público Y esa chica Desgraciadamente Va a ser eliminada Inmediatamente De la competencia Una de estas chicas Leticia Karina O Audris Es la que menos votos Ha tenido del público Hay una cubana Una mexicana Y una dominicana ¿Cuál de estas chicas Usted cree que se va? Lo sabremos Luego de una pausa Además Quiero que vea Este adelanto Yo siempre he dicho A mi mamá Mami Es que Es una frustración Más conmigo Que tengo 23 años Y cómo me gustaría Darte Menos Un poquito De lo mucho Que tú me has dado Ya regresamos Seguimos aquí En nuestra belleza latina Ahí estamos viendo A Leticia De Cuba A Karina De México Y a Audris De la República Dominicana Una de estas tres chicas Está al final De la tabla De votos De ustedes Nuestro público Y va a ser eliminada Karina Tengo que decirte Que la que está En el fondo De esa tabla No eres tú Estás a salvo Por ahora Mi amor Puedes regresar A tu grupo Júntense chicas Una de ustedes dos Va a tener que decir Adiós A la competencia Con menos De un 4% De apoyo De nuestro público La candidata Eliminada Es Leticia Audris Puedes regresar Con tu grupo Por el momento De piso Bueno mi amor Veo esos ojitos Te sorprende Haber sido Eliminada Tan rápido Poco apoyo Del público Y la verdad Que sí Estoy triste Pero a la vez Contenta De tener La oportunidad De participar Aquí Y me hubiese Gustaría Que el público Tuviese la oportunidad De conocerme Un poquitico más Pero bueno Pero bueno Voy a seguir adelante Eso es lo importante Me gustan Esas palabras Un abrazo Mucha suerte Corazón Bueno Leticia Como ven Se va Y Audris Va a tener que esperar Para ver si queda Entre las finalistas Ha sido difícil Ustedes lo saben Cada miembro del jurado Tiene cuatro lugares Disponibles Si ellos van a tener Que elegir Quienes van a ser Sus representantes Así que Es momento De revelar Decisiones Y quiero comenzar Contigo Lupita Gracias Giselle Mis niñas Las quiero mucho Todas han trabajado Muchísimo Les agradezco El ser parte De este equipo Saben Lo hemos hablado Muchas veces Que los jueces También Tenemos que tener Nuestra estrategia Y queremos ganar Queremos tener A la reina En nuestro equipo Creo que para Empezar A formar Este grupo La primera Que elijo Es Bárbara Falcón Bárbara Falcón Muchas felicidades Mi amor Vamos a conocer Un poquito más De la vida de Bárbara Nuestra mexicana De Texas Mi nombre es Bárbara Falcón Soy mexicana Y tengo 23 años Crecí en Laredo, Texas Con mi abuelita Y con mi mamá Mi vida siempre fue Estar alrededor De adultos Teniendo una conversación En vez de estar jugando Afuera En la escuela Mientras los niños Corrían en el recreo Yo me sentaba Con la maestra A platicar Todos me hacían burla No sabía Qué tipo de conversación Puedo yo tener Yo veía a mi mamá Sentada en la mesa De la cocina Estresada De cómo iba a pagar Que este pago Que el otro pago Que cómo iba Darme el gusto Porque yo era Porrista de chiquita Cómo iba a darle El gusto a su niña Para ser porrista Cómo lo iba a pagar Yo siempre le he dicho A mi mamá Mami es que Es una frustración Más conmigo Que tengo 23 años Y cómo me gustaría Darte Menos Un poquito De lo mucho Que tú me has dado Felicidades mamá ¿Qué crees tú Que opina tu mamá De este éxito Que has tenido En este momento? Bueno yo creo Que ahorita está Bien emocionada Viendo la televisión Y mami Lo hicimos Este es un paso Nada más Y vamos por más Vamos por esa corona Y muchas gracias Lupita Por creer en mí Bien emocionada Y lista Pero hace falta mamá ¿Verdad? ¿Quieres devolverle Un poquito De lo que ella te dio ¿Verdad? Pues empieza Por un abrazo Mi amor Porque ahí está Vamos a acomodarnos Aquí Bienvenida señora No sabe la alegría Que nos da Que esté aquí Háblemele ahí A su hijo Me da risa Porque yo le dije Mami Te tienes que preparar Para si te ponen En ese escenario Y dice No yo tengo miedo Yo no voy a hablar Y no No Esto es No Muchas gracias Por traérmela De verdad Que hace falta A veces Abrazar uno A su mamá Y aquí Es cuando uno Realmente agradece A la familia Y el hogar Y Muchas gracias A todos de aquí Nuestra belleza latina Por traérmela Yo no la vi Yo no la vi con ningún miedo Dígamele algo a su hija Que bastante lo necesita Ahora No Ella sabe que tiene todo Para hacer lo que ella quiera Y triunfar en la vida En lo que ella se proponga Debe mantener su enfoque siempre Ser inteligente como lo es La belleza la tiene No hay nada más Bueno Muchas felicidades Bárbara Bienvenida otra vez Señora Bueno A continuación Va a ser el turno De Osmel Vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a regresar Con muchas más sorpresas Les pido que por favor Miren esto 47 meses Que hemos estado casados 27 Él se la ha pasado Sirviendo a su país Yo me tomé estas fotos Y forman parte De mi vida privada De mi intimidad No se lo pierda Qué belleza Seguimos aquí En nuestra belleza latina Como ven Ahí está Nuestra Bárbara Falcón Nuestra mexicana de Texas Abrazando a su mamá Detrás del escenario Esta es una noche bella Cargada de emociones Y en minutos Vamos a ver un tributo A la diva de la banda A la gran Jenny Rivera Al estilo de nuestras chicas Aquí en Nuestra Belleza Latina Ahora Ay señores Es el turno De empezar A armar el equipo De finalistas De nuestro presidente Del jurado Osmel Adelante Ok Bueno para empezar Yo creo que mis seis chicas Deberían estar Dentro de las dos Y después Que rellenen Con las demás Ay qué grosería Qué grosería Y qué soberbia La tuya Yo estoy de acuerdo En que todas Me encantaría Que se quedaran Pero tienes que elegir cuatro Este show cada año Está más sin gusto ¿Por qué? Porque las seis mías Son mejores Que todas ellas No dudo mucho Querido No Es más Te puedo decir Una cosa profesional Las mejores De los otros dos grupos No pueden No pueden competir Con las peores De mi grupo Ok Hombre yo pienso Yo pienso Yo pienso Que deberías respetar A todas las chicas Que están ahí Definitivamente Yo te apoyo Ahora sí estoy de acuerdo Contigo Yo siempre sigo Yo siempre sigo Las reglas Así que voy a nombrar Una Me parece bien Es que sí que las reglas Le diste el paso Lamentablemente La regla del concurso Me pide cuatro muchachas Exactamente Entonces Niña Ustedes son las mejores Que quede claro eso Ajá La primera Que pasa mi grupo De finalistas Es Marisela Marisela Centroamérica Diciendo presente Aquí en nuestra belleza Vamos a conocer Un poquito más De nuestra salvadoreña Marisela Mi nombre es Marisela de Montecristo Tengo 20 años Y soy de El Salvador Para mí O sea No tuve niñez Como una niña normal Yo no tenía muñecas No sabía que era un juguete Por falta de dinero Y A los 15 años Yo le dije a mi mamá Mami Ya que estamos bien Gracias a ti ¿Por qué no ayudar A esa gente Que hemos dejado atrás En El Salvador? Esos niños Que crecimos juntos Amiguitos míos De la escuela Que no tenían nada Tampoco Entonces lo que decidimos Fue de qué Nuestras cosas Que llevamos dejando La ropa Que ya no nos poníamos Los colectábamos Y los enviábamos Para El Salvador Y la gente Fue muy feliz Y eso me llenaba Mucha de alegría Por eso mismo Estoy aquí Y aparte Mi sobrina Ella se llama Brandy Nació con los intestinos De afuera Y ella necesita Una operación Entonces yo le hice Una promesa Si algún día Tuviera dinero Que yo iba a hacer Lo posible Para cuando ella crezca Ella pueda tener Un estómago normal Como cualquier otra niña Estoy aquí por ti Brandy Y por esos niños Que necesitan mi ayuda Yo voy a ganar Estás un poquito Más cerca De cumplir Esa promesa Por tu sobrina Así es Yo vine aquí Con muchos propósitos Y yo espero Que con la ayuda Del público Y con la ayuda De Dios Los pueda lograr Por mi sobrina Que lo necesita Y por esos niños Que quiero ayudar Que necesitan Una buena educación ¿Cómo se llama Tu sobrina Cada vez mamá? Brandy Brandy ¿Cuántos añitos Tiene Brandy? Diez años Diez años Yo creo que A mí me parece Que me Yo como que Vi a una niña Por aquí Que puede ser Que te sea Tu sobrina Ven mi amor Ven Para que tengas Oportunidad Abrazar a esa Por la que estás Luchando tanto Corazón Bienvenida Bienvenida Que familia Tan bonita A ver Vengan para aquí Hola Que guapo Y la pequeñita Brandy Ven para acá Mi amor Mi vida ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que Que tu tía va a ganar Acá entre tú y yo? Cuéntame ¿Tú qué crees? Sí ¿Sí? ¿Y qué tú piensas De que ella quiere hacer Todas esas cositas por ti? ¿Qué tú le puedes decir A ella? Ven acá Marísa Ven ¿Qué me le dices A tu tití? Que Que hace bien Que hace bien A ganar Señores Sin duda Esta es una noche Cargada De mucha emoción Es increíble Pero la temporada Apenas comienza Y ya Nuestras chicas Están aquí Recibiendo a su familia Viviendo estas emociones Y además Recibiendo el apoyo De ustedes Nuestro público Porque tienen cantidad De fans ¿No es así Alejandra? Que de hecho Tengo a Alejandra En el público Con algunos de esos fanáticos Exactamente Y es el que sería De nuestra belleza latina Sin ellos precisamente Que están aquí Para apoyarlas Y que gracias a ellos Una de esas chicas Se llevará la corona En este caso Yo tengo aquí A la gente Que está apoyando A Fernanda ¿No? Fernanda sí Cuéntame señora ¿Qué está haciendo Para que la gente vote por ella? Estamos haciendo Twitter Llamando Y Face De todo un poco De todo un poco Óigame ¿Y usted cree que ella Entra a la mansión? Sí Votó mucho Activamente ella va Para la mansión Bueno mándale un saludito Un saludo a Fernanda Y ánimo Ánimo México va a ganar México se va a llevar la corona Vamos a ver qué pasa Gisela Ahí más adelante Estamos aquí Mira con los dedos cruzados No aquí Todo el mundo está luchando Por sus candidatas Cada vez que yo pregunto Aquí en el estudio ¿Quién es la ganadora? Esto se vuelve un escándalo Pero bueno señores Es el turno ahora De Julián Gil Para empezar a tomar decisiones Julián Tú necesitas quedarte Con cuatro chicas En tu grupo Así que pues Le doy la palabra Bueno como se imaginarán Para mí esto es una decisión Muy difícil En parte el público Ya decidió por mí Y eliminó Según mi opinión A una gran candidata A una gran mujer Yo entiendo que vamos a lamentar mucho La pérdida de Leticia Pero es bien importante Que el público también Vote inteligentemente Porque después la gente Se anda quejando por ahí Y nos echan la culpa Solamente a nosotros La gente tiene que votar Por la candidata que quiera ¿Ok? Eso es bien importante ¿Ok? ¿Ok? Seguro Ok Entonces yo te voy a pedir a ti Que por favor Esperes hasta luego de la pausa No se muevan por favor Porque vienen decisiones Extremadamente importantes Además el tributo A la diva de la banda Y toda la emoción De la elección De nuestras finalistas Así que no se muevan Que ya regresamos Ya estamos de regreso En nuestra belleza latina Y vemos a nuestra representante De Centroamérica Con su familia Su sobrinita Cada una luchando Por sus sueños Y bueno señores Lupita y Osmel Ya tienen en su grupo Una finalista cada uno Es el turno De anunciar La primera elegida De Julián Gil Me dijiste que estabas listo Julián Eh sí Bueno todavía no me creo Eh lo de Leticia Pero bueno Al fin y al cabo Quien elige a la reina Es el público Y yo Eh no soy como Osmel Y yo sí respeto La opinión del público Y bueno Es sumamente valia No soy como Osmel Que hace lo que le da la gana Ay Dios Ay por Dios Y si estoy listo Giselle Si estoy listo Ajá La primera Finalista para mi grupo es Odaray Eso Cuba celebrando Odaray Vamos a conocer un poquito más De la vida de esta caribeña Soy Odaray Prats Tengo 27 años de edad Y soy cubana Soy bailarina profesional Mi pasión es bailar Hace dos años que estoy aquí en Miami Donde he incursionado bailando en la televisión En Cuba En Cuba tuve que dejar a mis padres y mi hermano Las personas que más amo en mi vida Pero la verdad no me arrepiento Soy una mujer fuerte, luchadora, simpática, sexy Me gusta mucho hacer amigos Pero eso sí Sé que estoy en un concurso No me voy a dejar vencer por nada ni nadie Vine aquí a concursar, a trabajar, a convertirme en la mejor mujer que puedo ser Quisiera contar con el apoyo de todos ustedes Poder enamorarlos con mi personalidad, con mi carisma Cada vez que me paro en el escenario Poder entregarles todo de la verdadera Odaray Y poder dedicar realmente este gran sueño que yo tengo a mis padres Y que siempre sepa toda mujer latina que para ser reina no hace falta corona Eso es ser realmente una mujer latina Y esa soy yo Felicidades mi amor ¿Cuántos años hace que no ves a tu papá? ¿Me dijiste? Hace dos años ya que vivo aquí en Miami Y hace dos años exactamente que no los veo Porque están en Cuba, ¿no? Sí Mi amor Quiero que mires ahí Mira hacia adelante Mira esa pantalla que está ahí Hay algo para ti Mira Odia, estamos siguiendo el concurso semanalmente Estás preciosa Ya no tienes nada que ver con la niñita que estabas aquí Estás hecha toda una mujer Hace dos años que no nos ven Ya está la madre mita Eso no es malo, no te preocupes Eso es por lo que te extrañamos, ¿no? Hola hermano Me ha dado un beso bien grande Deseándote lo mejor Estoy muy sorprendido hasta donde ha llegado en tan poco tiempo Bueno, tú sabes que soy tu abuelita Que siempre te he apoyado Y te he deseado mejor de este mundo Odia, para ti un fuerte abrazo de tu abuelita Te quiero mucho Y hemos logrado popularidad en este vecindario Por lo que tú estás haciendo Que ya todos, todos te lo han destacado Todos te apoyan Y Odia, por ahí ¿Qué me le tienes que decir a tu familia? Que los amo con la vida Que voy a hacer todo lo posible Todo lo que esté en mis manos Lo imposible también Por volverlos a tener cerca Por amanecer y poder abrazarlos Y realmente gracias a todo este público Que tengo aquí a mi alrededor Porque a pesar de que me faltan mis padres Me siento de verdad como si todos fueran mi familia Gracias por el apoyo A las personas que me conocían de antes Y a las personas que están por conocerme Odia, yo sé que tu familia está lejos Pero te puedo dar ese abracito Que te quiso dar tu mamá y tu abuelita Mucha suerte corazón Te puedes ir a cambiar Bueno señores Vamos a seguir con la selección de las finalistas Y ahora es el turno de Osmel Sousa Bueno, muy lindo todo Yo sigo diciendo Que estas cinco deberían de ir para adentro de la finalista Pero que necio eres Que no va a ser así Pero bueno, tener que dejar una afuera Me duele muchísimo He hecho esta lista como cinco veces Ya estoy confundido Pero voy a nombrar la siguiente Ok Mi segunda finalista es Lili ¡Lili! ¡Ay! Mexicana Vive en Los Ángeles ¡Felicidades! Ella nos va a hablar un poquito de su historia Vamos a ver Hola, mi nombre es Lilia Fifield Tengo 23 años Y soy mexicana de Tijuana, Baja California Yo desde niña he sido muy alegre Y a veces la gente es como que como Me ha pasado de todo Y yo sigo muy, muy, muy positiva Y pues como no voy a estar feliz Más que nada estando aquí Yo agradezco cada cosa que nos hacen Digo, si me ponen un vestido Nunca me voy a quejar Ve este pelo que me hicieron Tenía el pelo hasta acá Pero yo no es lo que quiero representar Quiero representar a alguien Que es bella por dentro No quiero ser una cara bonita Quiero que me hagan de todo Y que la gente sepa que soy yo Pues porque por adentro es donde Yo cargo toda esa energía Y todo lo que me gusta transmitir para afuera Estudié dos años de comunicación Me tuve que salir de la escuela A cuidar a mi mamá Que se acaba de recuperar Más o menos de un tumor Fueron cuatro años muy fuertes Que la ayudé a todo Cocinar, cambiar, bañar De todo Gracias a Dios Le hicieron una operación Y con medicinas Desapareció Esta semana que yo iba a venir Desapareció el tumor Entonces yo me siento como una ganadora Ya nada me puede limitar Y pues ahora siento que Es mi oportunidad para mí Para aprovechar mi vida Y por fin seguir este sueño Que no voy a parar No voy a parar Qué lindo, qué belleza Es que tu mamá tenía un tumor Sí, la semana pasada Gracias a la medicina Y la tecnología que tenemos hoy Desapareció su tumor Y yo me siento como una ganadora La semana pasada Pero la semana pasada Tú estabas aquí No, pues hace dos semanas ya Cuando tuvimos Después del viaje de Canadá Tuvimos esa oportunidad De estar en casa Le tocó una visita al hospital Pensamos que era mal Y en verdad Vieron que desapareció su tumor Qué maravilla Sí, mi amor Sí Mira para atrás Esa es ella Está en la sala de maquillaje ¿Quieres ir a abrazarla? ¿Quieres ir? Corre muchacha Ve para allá Abraza a tu madre Fuerte el aplauso para Lili Que va a tener la oportunidad De abrazar a su madre Ya viene, ya viene Ay, hija, te quiero mucho Ay, hija, te quiero mucho Ay, hija, te la guardo Ay, no, ella es mía No la dejo ir Ay, no, ella es mía Ay, no, ella es mía Ay, no, ella es mía Yo sé que tú eres muy luchista Tú eres toda una guerrera, mi hija Igual que tú Igual que tú Igual que tú Felicidades a las dos Estás contenta, Lili Tienes a tu mami aquí La querías ver, me imagino Estás llorando En nuestros sueños Estamos aquí En nuestros sueños Nunca Nunca nos imaginamos Llegar tan Tan lejos Señora, está orgullosa De su hija Ella es muy orgullosa Ella ha salido Muy, muy, mucho Muy adelante O sea, no sé qué decir Pero Estamos viviendo un sueño Honestamente Felicidades a las dos Disfrutas Gracias a Dios Y a Univision Que nos ha logrado el sueño tan querido de mi hija Dicen Como puedes ver Una noche llena de emociones Aquí en Nuestra Belleza Latina Vamos a continuar Con más Adelante Gracias Gracias a los sueños Sí, señores Vale la pena Luchar por ellos Ya tenemos a cuatro bellezas Que están bien felices Vamos a hacer una pausa Y al regresar Un homenaje exclusivo A la vida de Jenny Rivera Al mejor estilo De nuestra belleza latina No se lo puede perder Bienvenidos una vez más A Nuestra Belleza Latina Ay, señores Esta noche está fuerte, ¿verdad? Emociones así como que muy intensas Y es porque estamos eligiendo A las doce finalistas de esta temporada Pero bueno Ahora me gustaría hablar de una mujer Muy especial Una mujer que siempre será recordada Por todos nosotros Ella es la diva de la banda Cantante, actriz, empresaria Madre, en definitiva Una mujer latina Con los pantalones Bien puestos en su sitio Bueno, pues nosotros Quisimos hacerle un homenaje Muy, muy merecido Con todo nuestro cariño Y me gustaría que fuera Nuestra Alejandra Espinosa La que nos contara Cómo fue todo esto De qué se trata el tributo Cuéntanos Muchas gracias Giselle Y buenas noches a todos Déjenme decirles que Para mí como mexicana Es verdaderamente un honor El trabajo que les voy a presentar Y es que Jenny Rivera Tenía muchísimas virtudes Que son prácticamente Las mismas que busca este programa Ella fue una mujer auténtica Humilde, luchadora Pero también era súper talentosa Por eso Junto a Alejandro Chabán Preparamos una actividad Donde las chicas posaron Para una sesión Inspirada en diferentes estilos De la diva de la banda Y mientras posaban Ellas nos contaron Cómo se identifican Con el legado de Jenny Rivera En sus propias vidas Así que vean esto Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Jenny Rivera Y la forma que ella era Era muy similar a la mía Pues porque Igual Viniendo de una familia Muy mexicana Ella vino a los Estados Unidos Y siguió siendo Quien era ella Fue una guerrillera fuerte Jenny era muy tradicional En la forma que ella se vestía En la forma que ella se expresaba Ella nunca se olvidó De su México Con la frente Muy en alto Jenny a pesar de que Ya estaba súper realizada En su carrera Siempre le dio mucho valor A lo que era su familia Yo tuve la oportunidad De trabajar con Jenny Rivera Jenny fue pues Una mujer espectacular La verdadera representación De la mujer latina La palabra auténtica Es una buena palabra Para describirme a mí Porque así soy Soy real Y muy honesta Donde voy Y con eso me identifico Mucho con ella A todas mis enemigas Que quisieron Me identifico muchísimo Con Jenny Rivera Porque realmente Ante todo Era una mujer Muy auténtica Yo soy así Fue una mujer Que no le importaba Lo que pensaran de ella Ella siempre fue ella Así como soy yo Ella siempre estuvo Orgullosa de sus raíces Extrañar Los que mis labios Tocaron Se los balazan Jenny Rivera Fue una mujer Con muchas virtudes Yo creo que ella tenía En ella Cosas que la hacían única Jenny no importaba El problema que tuviera No importaba Qué obstáculo tenía Ella seguía hacia adelante Caía Se levantaba Se limpiaba las rodillas Levantaba la cabeza Y decía Aquí estoy Volveremos a juntarnos Para reír Yo siempre busco una luz Al final del camino Y lucho por eso Quiero conectar con la gente Así como Jenny lo hacía Con su lucha Con su esfuerzo Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Así como Jenny Que siempre pese Su familia por delante Y la lucha siempre ha sido Pensando en ellos Mi motor es mi familia Al igual que Jenny Entiendo que Las dos Logramos sobresalir En un mundo lleno de hombres Ella creció Con todos sus hermanos Y sus padres Y a pesar de que Estuvo rodeada De todos ellos Ella logró sobresalir Yo creo que Jenny Y yo tenemos Mucho en común Porque a pesar De todas las controversias Que vivió en su vida Y todos los obstáculos Que tuvo que enfrentar Ella siguió adelante Que me canten Mis hermanos Mi madre flores Reparta Esa es mi conexión Con Jenny Ella me recuerda Mucho a mi mamá Una mujer muy luchadora Y arriesgada Así mismo que mi mamá Crió a sus hijos Sola Sin tener la figura Paterna Pero nunca se dio Por vencida Que toquen fuerte Las bandas Suelten por mi maripón Yo al igual que Jenny Me transformo En un escenario Con el calor del público Con el apoyo De la gente Uno siente Esa buena vibra Y te transformas En el escenario Pero fuera del escenario Nunca se te olvida De donde viene Por siempre vivirá Jenny era así Con todo el mundo Ella era una persona Bondadosa Generosa Y así mismo Era con su equipo De trabajo Y con su familia Jenny definitivamente Era una diva La diva de la banda Ella se sentía Muy cómoda Enfrente al escenario Enfrente al público Se divertía Se sentía Ella misma Y así es como me siento Yo cuando estoy Enfrente de un público En una tarima Como una diva Pienso que mi mamá Igual que Jenny Es madre primero Y eso la hizo Bien particular Y bien única Mi madre flores reparta Me identifico con ella Porque ella O sea Llegó a un nivel De fama Muy importante Si yo llego A lograr Llegar a ese nivel Entonces yo nunca Me olvidaría De mis raíces Lo que yo tengo En común Con Jenny Es que Igual a ella Nunca me dio miedo Decir Quién soy Realmente Cuando se muere Una dama Un aplauso Para nuestras chicas Que creo que hicieron Muy buen trabajo Y me encantaron Las cosas que dijeron Prioridad La familia Ser auténticas Muy bien Además un gran tributo Para una gran mujer latina Y valga la redundancia Y no quiero dejar pasar La oportunidad De recordar también A una persona Que también nos dio mucho Como mujer latina Un gran talento Que también está en el cielo Y es Selena Justamente esta noche Se cumplen 17 años Desde que se nos fue Pero siguen ellas dos Por siempre En nuestro corazón Vivas Bueno 18 17 años 18 18 años Bueno Muchas gracias a ellas Por todo Y ahora señores Tenemos que seguir eligiendo A nuestras finalistas Y es el turno De Lupita Jones Gracias Giselle Yo también quisiera Aprovechar este espacio Y de verdad Que bonito trabajo hicieron En honor a Jenny Muy linda Como mexicana También me siento Muy orgullosa De que en una sola mujer Se hayan podido reunir Tantos valores Tantas cualidades Y que nuestras chicas Como mujeres latinas Lo sepan proyectar Y se sientan orgullosas De ellas Y que bueno Que tenemos la fortuna De conocer seres humanos Como Jenny Que compartió tanto Y que ha dejado tanto Para seguir admirándola Así es Y yo creo que Por lo menos en eso Vamos a estar de acuerdo todos Claro que sí Totalmente de acuerdo Un aplauso para Jenny Pues bueno Pues bueno Seguimos con los grupos Sigo muy emocionada Y muy ilusionada Con la fuerza Que vamos a proyectar En el grupo naranja Mi siguiente finalista Es Hay un eco aquí Es Inet Es Inet También nos va a contar Su historia Y particularmente Su relación con su papá Estén pendientes Mi nombre es En Puerto Rico En Puerto Rico Estaba la pensión alimenticia Y mi papá Solamente me pasaba 60 dólares de pensión Cuando yo cumplí Los 18 años Le subió la pensión Y ahí empezaron Los problemas Mi papá a mí no me llama Si yo le digo Papá Necesito esto Me dice No, no Ya yo cumplí Yo cumplí con la pensión Desde hace un año Para acá Cada vez que nos vemos Es para pelear Entonces yo he preferido Como Aislarme No peleo Lo veo Bendición papá Te amo Te quiero Chao Es como que Siempre ha pedido Que yo estudie Como que Ah Tus hermanos estudian Tus hermanos Está bien Pero acá es que Yo lo estoy logrando Acá es que yo estoy logrando Lo que yo quiero La nena de papá ¿Cómo te duele eso Señora? Mucha Eh Disculpe Somos cuatro hermanos Y De los cuatro Yo soy la segunda Yo siempre fui bien unida Papá Mi papá a todos lados Me llevaba Y el hecho de que Todo este año Hemos estado tan distanciados A mí me Me duele mucho Tengo mucho de papá Y de mamá Al mismo tiempo Pero tú no piensas Que él se siente Orgulloso de ti Estoy segura Que él te debe estar mirando Yo sé que sí Yo sé que sí Pero Hay una lucha Entre Qué es lo que él quiere Y lo que yo quiero ¿Qué es lo que tú quieres? Mira esa cámara Y dile A tu papá ¿Qué es lo que tú quieres? Mi amor Háblale a él ¿Cómo se llama tu papá? Le dicen Johnny Papá yo quiero estar aquí Esto es lo que yo quiero Este es mi sueño Yo quiero trabajar en la televisión ¿Cómo se llama tu papá Johnny? Johnny Venga para acá Johnny Para que por favor Me abrace a su hija Esa niña merece su apoyo El dinero no puede separar A un padre de una hija Yo quiero que ustedes sepan Que este señor Don Johnny Bienvenido Le tiene pánico A los aviones Yo de verdad Le digo Que lo felicito Y me alegra Que ella ha venido A apoyar a su hija Porque de verdad Que a ella Usted le hace mucha falta Ella Pues como ella dice Hemos tenido Nuestros problemitas La cosa En Puerto Rico No está muy fácil Que digamos Pero ella sabe Que conmigo siempre Puede contar Y pues hay veces Que no puedo ¿Verdad? Pues la situación económica Pero como quiera que sea Ella sabe Que siempre estuve ahí Siempre la busqué Siempre salí con ella Hasta ahora Mira, estoy acá Que no ha sido fácil Para mí Pero he llegado Y siempre voy a llegar Donde ella esté Me alegro que esté aquí Un aplauso muy grande Vayan a festejar El cinete Aprovecha tu papá Ese buen rato Y nosotros aquí Señores Tenemos que continuar Y es el turno De Julián Gil Eh, ok Me quedan Cuatro chicas Ya tengo una Y voy a decir el nombre De mi segunda finalista Ella es Fernanda Fernanda De México Que acaba de cumplir Cuatro años de casada ¿Verdad Fernanda? Bueno, vamos a ver Lo que nos dice Fernanda en su historia Yo soy Fernanda Tengo 24 años Y soy de Chiapas, México Yo vengo de una familia Grandísima O sea, tíos, tías Por todos lados Todos están en México Somos tres hermanas Y un varón El consentido La niña Se les fue a Estados Unidos Yo En ese periodo Conozco al hombre De mi vida Ya no regresé Y mis papás Casi les da un ataque En el corazón Y me casé tres veces Así que estoy bien casada Me caso por un ministro Se va a Afganistán Regresa Y ahora en México Me caso por la iglesia Y de ahí me caso Nueva York Para que su familia También pudiera Presenciar Nuestro Nuestra unión Siempre supe Que yo Quería una familia Igual que la familia En donde yo crecí Lo básico Del comienzo Esa familia Ya lo tengo Tengo el hombre Con el que quiero estar El resto de mi vida Pero 47 meses Que hemos estado casados 27 Él se le ha pasado Sirviendo a su país O sea Más de la mitad Él se lo ha dedicado Y lo respeto Lo admiro Por el patriotismo Que él tiene Para mí es un héroe Esto es un sueño Y Él es Un hombre Cero egoísta Que esto lo ve como Algo que me va a abrir puertas Él ahora Me Me dijo O sea Es mi turno Esperarte Felicidades Yo te veía asustadísima ¿Cuánto tiempo Es que llevas casada? El 28 Hicimos 4 años 4 años Y Hablaste con él Por teléfono Aunque fuera Bueno Pero No ¿Que no? Les pedí permiso Pero no me No me consintieron ¿Será posible Que esta gente De mi producción Siga tan malo contigo? Alguien tiene un celular Por aquí A ver si podemos Llamar al esposo ¿Cómo es que se llama Tu esposo otra vez? Mike Mike Ay Dios mío Ahí tiene un celular So cárgalo muchacha Surpresa Este es medio gringo Pero habla español Así me gusta Happy anniversary Feliz aniversario Habla español Muéstranos lo que te ha enseñado Fernanda en español Sin poca vergüenza Vamos a ver Muchas gracias Feliz aniversario Espero que es un regalo Bueno para ti Me encanta Y que raro Que ella no te ha enseñado Si mi amor Lo que tú digas Mi amor Lo que tú quieras Mi amor Te enseño eso ¿Verdad? Siempre Así me gusta Dile algo a tu marido Fernanda Que Que es el amor De mi vida Y que gracias Por permitirme estar aquí Yo no podría hacer esto Sin ti Y Tienes el mejor cuerpo De la competencia Creo que lo extraña Giselle Algo me dice Que Fernanda Extraña al marido O sea No se le puede dar Un pase De visita conyugal Ninguno No Nada de pase Nada Yo no sé Para consentirle un poquito Aprovecha ahí Abrázala Abrázala Un besito Para la cámara Pero espérate Ajá Caramba No le da Una pequeña oportunidad Y sí No yo entiendo Permiso Este bueno Vamos a hacer una pausa Muchas felicidades Pero no se vayan Los dejo Que se aprieten ¿Sí? Los dejo Bueno no se vayan Porque enseguida Van a pasar cosas Como esa Que van a ver Ay Vienen del alta Gracias Tú ves ahí a tu papá Y te pasas así Como por un lado Y es como si yo no estuviera ahí Igual yo me porto con él Esta ha sido una semana muy dura Porque he tenido que sobrellevar todas las preguntas que me hacen sobre el tema Volvemos enseguida Volvemos enseguida Volvemos enseguida Ay Dios mío Ay Dios mío Mira quién está al lado Cristian Meyer Hola Cristian De la web novela Arranque de Pasión Que se estrena mañana en Univision.com Bienvenidos Ay bueno Les cuento que esta semana la gente de la revista Seventeen seleccionó a dos chicas para hacer una sesión de fotos que va a salir en el próximo número de la revista Ellas fueron Bárbara y Essine Ambas realizaron un trabajo estupendo Y realmente son un ejemplo de lo que debe ser la belleza de la mujer latina Felicidades a las dos chicas Ok Essine está atrás Pero aquí ustedes señores lo que viene está fuerte Porque tenemos que seguir eligiendo Y la siguiente decisión es para Lupita Jones Así es Giselle Y bueno nomás un comentario rapidito A ver ¿De qué equipo son las dos niñas que ganaron el reto? Ya he dicho Gracias Ok Bueno Sí mijito Así es Una de cada uno Bárbara es mía Bárbara es mía Yo sé Pero el cinete es mía honey baby Bueno Ya dije que era pequeño el comentario Mi siguiente chica para el equipo es Zuleika 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 Los Ángeles está celebrando contigo Zuleika Eres una finalista Eres una finalista Vamos a conocer un poquito más de tu historia Mi nombre es Zuleika Silver Haciendo películas comerciales Programas de televisión Y compartes que Que si tienen sustancia Pero yo vine aquí a Nuestra Belleza Latina Porque yo he visto el programa desde el 2007 Entonces Desde que tenía 18 años Dije ¿Sabes qué? Yo un día voy a audicionar para ese programa Porque Se me hace muy divertido Y también aquí Siento que aprendes mucho Yo siento que si puedo hacer Nuestra Belleza Latina Me prepara para hacer muchas cosas Porque la presión Y todo lo que hacemos aquí Está muy duro Entonces Estoy aquí porque pienso que Nuestra Belleza Latina Me va a llevar al próximo nivel Que es A donde yo quiero llegar Y quiero ser La nueva cara de Hollywood ¿No? Como que J-Lo ya está un poquito pasadita Como que Sigo yo Divina La futura Genfa López Oye ¿Y qué opinan tus hermanas? Cuéntame esto Bueno Mis hermanas siempre me han apoyado mucho Ellas son Disculpen Ellas son muy trabajadoras Ellas son Un ejemplo Tienen las dos Dos niñitas Mis sobrinitas Que las adoro muchísimo Y trabajan Mucho Van a la escuela Y quieren salir adelante Y Mi familia siempre me ha apoyado Ay Pues que bueno Pues lamentablemente Tengo que decirte Que no están aquí en el estudio No te podemos sorprender con eso Porque trabajan muchísimo Muchísimo Pero Sin embargo Yo quiero que tú veas lo que te enviaron Mira allí Hola Zuleika Hola Zuleika Mi hermanita chula Chiquita ¿Cómo estás? Quiero que sepas Que aquí estamos De la casa Apoyándote Esperando Mamita A que regreses a casa Con esa corona Si de la Zuleika Si de la Zuleika Que la queremos Mami te queremos mucho Y te ves tan bella Y parada en ese escenario No te preocupes Que nosotros desde aquí Estamos marcando Cuídate mucho Y te queremos Bye mami Que belleza Mis princesas Cómo las extraño Mis babies Bueno Muchas felicidades Y que esa energía De esa sobrinita tuya Contagiosa Bueno Te acompañe Mientras desfiles Porque tienes que desfilar En bikini ¿Verdad? Sí Claro que sí Ya estoy preparada Muchas gracias A todo el público Y a Lupita Y a la producción Gracias Ok Suerte mi amor Gracias Bueno Voy a cambiarte Ahora seguimos Con Julián Gil Julián Te quedan solamente Dos lugares En tu equipo ¿Estás listo? Sí Sí estoy listo Esta chica Que voy a escoger Para mi grupo La voy a escoger Porque me ha demostrado Que es una líder Que es una guerrera Pero sobre todo Porque Ha desnudado Su alma La siguiente es Karina Hermosillo Karina Es una concursante Muy valiente Y para conocer Un poquito más De su forma De pensar Y de sentir Vamos a ver Lo que ella misma Nos dijo Yo soy Karina Hermosillo Tengo 26 años Y soy de México Tengo 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 unos padres Maravillosos Lamentablemente Mi padre ya no está Conmigo Pero él fue un hombre Luchador Trabajador Amable Que nos enseñó A hacer todo Con el trabajo De nuestras manos Y el sudor De nuestra frente Mi madre Es superwoman No conozco A una mujer Más fuerte Más maravillosa Que ella Tengo dos hermanos Súper talentosos Inteligentes Los amo Los adoro Son mi vida Es por esta familia Tan maravillosa Que yo he tenido Las fuerzas De venir aquí Porque quiero Ser una inspiración Para jóvenes Que no han podido salir A ser sí mismos En el mundo No vengo solamente A representar A los latinos Pero este año Yo vengo A representar A la comunidad Homosexual Y si nosotros Simplemente Nos pudiéramos Aceptar unos a otros Si pudiera haber Un poquito más De amor Entre la gente El mundo Te lo juro Sería un poquitito mejor ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta Muy orgullosa De poder seguir Aquí adelante Con mi propósito Y esto va No solamente Bueno Primero gracias a Dios A mi familia A mi pareja Los amo todos tanto Y esto va Para toda la gente Que sale Y enfrenta El mundo Día a día Sin máscara Sin tratar De ser alguien Que no son Para eso Es que son auténticos Que son reales Yo estoy aquí Con ustedes Y seguimos adelante Con tu frente Muy en alto ¿Cómo se llama Tu pareja? Se llama Ruth 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 Gómez Ruth Gómez ¿Ella habla español? Bueno No tanto Un poquito Se define Un poquito Déjame ver Espérate Ruth ¿Estás aquí? ¿Puedes escucharme? Sí Hola ¿Cómo estás? ¿Me puedes hablar En español? Tenemos en el teléfono Ruth Y déjame ver Si yo en entrele Speaking English Mío Háblale Karina Hablale tú Hola baby Hola baby Te amé 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 Sí Dice que Él extraña mucho Y te dice Que te ama Oh my God I wish I could Have you here with me But You know I'm trying so hard A ella le gustaría Tenerla aquí I'm trying so hard To get our love out there Everybody You know And I just miss you so much Que la extraña mucho And I hope to see you here So I'm gonna stay here Fighting hard So you can come see me here In the audience Ella quiere verte aquí La quiere verla aquí Y va a seguir luchando Para lograr que Ruth Venga para acá Thank you Ruth Bye Bueno señoras y señores Qué momento difícil Quedan solamente Cuatro lugares disponibles Para completar El grupo de finalistas ¿Quién se queda De estas chicas Que están en el escenario? ¿Cuál se va? Lo vamos a saber En minutos No se vaya Que falta todavía Lo mejor Hay alegría Tras bastidores Y seguimos aquí En nuestra belleza latina Y ahora Es el turno De Osmel Sousa De tomar decisiones Para su grupo A ti te quedan Dos lugares ¿Verdad? Sí, claro Adelante Pero antes quiero Contarte algo ¿Qué me vas a decir? Esta mañana Me pasó algo rarísimo ¿Qué fue? Dime Cuando llegué Aquí a los estudios Vi llegar a Lupita Vestida de naranja Con todas sus chicas Vestida de naranja En una escoba familiar ¿Qué tal? La mandé a hacer Exclusivamente Para nosotras Divina Y muy cómoda Es rapidita Mira Se veían bellísimas Volando Yo creía que Le vas a decir Algo trágico No sé ¿Cuántos lugares Quedan, Giselle? Te quedan Bueno, quedan cuatro En total Bueno, estas cuatro Vayan No, 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 no A ver si te explico otra vez Las cuatro mías Quedan cuatro lugares No, querido No, así no funciona Tú tienes dos Osmel Dos Dime la primera Pues entonces Tendré que hacer La lista La primera Que voy a decir En este momento Es Marina ¡Marina! Felicidades, mi amor Esta mexicana De Arizona También nos contó Su historia Y un personaje Muy importante De esta historia Es su papá Vamos a ver Soy Marina Ruiz Tengo 21 años Y vengo de Sonora, México Yo soy una persona Pues muy alegre Mi familia Está conformada Por mi hermano Y mi hermana Que son mayores que yo Desde muy chiquitos Nos alejamos un poquito Porque ellos se salieron A estudiar A otra parte del país Allá en México Me quedé Viviendo sola Con mi papá Y mi mamá Y yo era La bebé consentida Cuando yo cumplí Como 17 años Empecé a tener amigos Empecé a salir Empecé a conocer A mucha gente Y a mi papá Como que Le empezó a molestar Así un poquito Pero lo toleraba Tuve la mala experiencia De enamorarme Del hombre Que no debía Desde ahí La relación con mi papá Empezó a irse Para abajo En este momento Quiero volver a retomar Esa relación de padre E hijo Porque la verdad Extraño mucho A mi papá Y pues me gustaría Otra vez Volver a poder Convivir con él Y volver A tener Una plática De más de No sé De dos palabras Tú ves ahí A tu papá Y te pasa así Como por un lado Y es como Si yo no estuviera ahí Igual yo me porto Con él Tranquila mi amor Tranquila Está muy emocionada Y no es para menos ¿Verdad? Se me está agarrando El vestido Está temblando Sí ¿Verdad? Ok mi amor A ver ¿Qué tú piensas Que va a pasar? No sé Pero estoy muy emocionada A ver cada vez ¿Estás nerviosa? Sí ¿Por qué? ¿Tú piensas Que tú vas a ver A tu papá? No sé ¿Qué pensaría? ¿Te gustaría verlo? Sí ¿Te gustaría abrazarlo? Sí ¿Te gustaría decirle Te quiero? Sí Sí mi amor Mira Ahí está mi vida Mi padre y una hija Que hace dos años Que no se dirigían La palabra Yo me lo mejor Me gustaría Que puedas Tu hija Y dispensame Dispensame De todo lo Me he portado Un poquito Más con el tío Yo sé Pero es por tu bien Mija Yo sé que puede Y que Ibas a ganar Mija Vengan para acá Vengan para acá Bienvenido señor Ahí en lo que estaba Escuchando Le dijo Dispensame ¿Qué quiere decir? Usted le está pidiendo Perdón a su hija Porque Sé que Me porté muy duro Con ella Dígaselo a ella Me porté muy duro Con ella Por Por cierto Este ¿Qué le diré? Que Pues salía Y no me gustaba Que saliera Porque Era una persona Que no No valía la pena Para ella ¿Verdad? Y Creo que ya está Cambiando mi hija Y Pues quiero estar Más alegado a ella Porque La quiero mucho A veces los padres ¿Verdad? Tratamos de hacer Lo que pensamos Que es lo mejor Sí Claro Lo mejor Es Estar con ellos Y apoyarlos En todo momento Eso es lo mejor ¿Qué me le dices A tu papi? Que lo quiero mucho Y que muchas gracias Por apoyarme Y por estar aquí Conmigo De verdad Te necesitaba Gracias Me encantan Estos reencuentros Muchas felicidades Felicidades Corazón Felicidades Yo creo que ella Se imaginaba Que algo así Podía pasar Porque Hemos hecho Algunas sorpresas Y Y sucedió Solamente Señores Nos quedan Tres lugares Tres sueños Que van a seguir Vivos Para luchar Por la corona De esta temporada Aquí se van a vivir Momentos únicos Que usted no se puede perder No se mueva Porque ya regresamos Miren muy bien A estas chicas Solamente Tres de ellas Van a seguir En la competencia Pero eso No lo van a decidir Los jueces Tres puestos Disponibles Están reservados Para aquellas Que hayan obtenido Más votos De ustedes Nuestro público La semana pasada Así que Tres se quedan Cinco Se van Fue usted El que eligió Les tengo que contar Ahora Que de las tres Candidatas Al tope De la tabla De votos Hay una De cada juez Y Voy a comenzar Ahora Por el grupo De Lupita Ahí está Lina De Cuba Joana De la República Dominicana Y Viviana De Puerto Rico Ok De esas tres Chicas Solamente Una Va a estar Entre las finalistas Las otras dos Pues serán Eliminadas La chica Que está Entre las primeras De la semana Es Viviana Felicidades Viviana Vamos a conocer Un poquito más Sobre Viviana Ortiz Soy Viviana Ortiz Tengo 26 años Y soy de Puerto Rico Viviana Es una Una mujer Llena de muchos sueños Llena de muchas metas Además de haber tenido Mi bachillerato Representé a Puerto Rico Fue una meta Que me propuse En mi vida Que la logré Pero al fin de cuentas No había tenido Lo que realmente quería Que era trabajar En la televisión Yo creo que Nuestra belleza latina Representa Lo que realmente Quise desde pequeña Quiero ser En algún momento De mi vida Host Presentadora Poder transmitir Todos los mensajes Habidos Y por ahora Mi familia Pues obviamente Es humilde Pero dentro De toda esa humildad Yo creo que ellos Han cosechado En nosotros Como esas ganas De salir hacia adelante Pues nada A pesar de que De que mis padres Pues no me han podido Dar todo Han logrado hacer En mi una persona Como firme En sus decisiones Decididas Triunfadoras Y yo quiero darles A ellos Lo que ellos me dieron A mi No importa De donde tú Vengas Tú puedes lograr Te change ¿Cómo te sientes Vivian? Ay Dios mío Yo creo que eso Es contagioso Las lágrimas aquí Se pegan Pensé en no llorar Pero realmente Estoy bien emocionada De verdad que Mis compañeras Yo sé que han dado Todo por el todo Y todas estamos aquí Por un sueño Y estoy bien agradecida Con todos ustedes Jamás me esperé también Quedar entre las tres Demás votos Con el público Así que Muchas gracias Gracias a ustedes Yo estoy aquí Un beso Bueno hay muchas Mucha gente orgullosa De ti Y mira Mira ahí para adelante Para que tú veas Un mensajito Que te enviaron Unas personas Que te quieren mucho Hola Vivi Estamos aquí Desde Puerto Rico Apoyándote como siempre Te queremos mucho Estamos bien Por tu triunfo Nos está haciendo muy bien Estamos bien Orgullosos de ti Y adelante Yo voy a Vale Vivi Como te enseñan Cuéntate que estás hecha Te amo Qué belleza ¿Ese es tu hermano? Sí Dale duro Dice No le vayas a dar duro A las otras candidatas No me Me marquillaron aquí Una marca de boxeo Que él me hizo Así que Aquí la tengo La marca de la suerte Ve a cambiarte Mi amor Felicidades Te puedes cambiar Para el desfile Bueno señores Nos queda un lugar Para el grupo De Osmel Y un lugar Para el grupo De Julián Así que voy ahora Con el grupo De Osmel Ahí nos quedan Tres chicas Está Carolina De Colombia Carlina De la República Dominicana Y Bárbara Que también Es colombiana Una de ustedes Tres chicas Ha estado Entre las Tres chicas Por las que el público Votó más Esta semana Una de ustedes Se queda Las otras dos Se van La chica Que quedó Entre las primeras De la semana Elegida Por nuestro público Es Bárbara Felicidades Bárbara Felicidades A Colombia Nueva York Que está festejando También Aquí les presento La historia De Bárbara Turbay Yo soy Bárbara Turbay Tengo 21 años Y estoy representando A Colombia Mi mamá Tiene cuatro hermanas Entonces Yo como que las miraba Y yo como que Wow Yo quiero ser como ellas Y yo toda gordita Chiquita Me ponía alrededor Con mis primitas A hacer desfiles De baño Y me empezó a gustar Todo lo que tiene que ver Con la actuación El modelaje Quería ser como ellas Y me metí por ese camino Cuando mis papás Se divorciaron Fue el fin De la relación De mi papá Y la mía Hemos hablado Desde los Seis años Menos de Diez veces Yo siempre Me hice la fuerte Y pensé que Que en realidad Nunca me había molestado El hecho de haberse Crecido sin él Sí me molestó Me molestó No haber podido Haber tenido Mi padre al lado Mi mamá después Se casó con mi padrastro Al cual yo lo quiero mucho Pero pues Papá es papá ¿No? Cuando yo estaba Pues pasada de peso Era un poco difícil Porque muchas veces Me dijeron Que no coma Que vomite Y eso a mí Me dolía demasiado Así es como Muchas niñas Llegan a ser bulímicas Y llegan a estar En la anorexia Porque no tienen Esa fuerza de voluntad De pararse Y ir al gimnasio O de hacer una dieta saludable Yo no soy Miss Miss es un título Y yo diría Que una corona No te pone personalidad Personalidad La tienes O no la tienes Felicidades mi amor Gracias Que bien importante La familia para ti ¿Verdad? La familia es lo más importante Dios Estoy súper agradecida De que todos ustedes Pudieron haber votado por mí Estoy Muy llena de emoción Mamita te amo ¿Dónde está tu mamá? Ahí está Ay mi vida Ve a abrazarla Ve a saludarla Un aplauso muy fuerte Para Bárbara Que necesita ese abrazo De su madre Señora vamos a hacer una cosa Venga para acá Venga una madre tan linda Porque usted no acompaña A su hija Mientras su hija Se cambia Vaya y aprovechen Este ratito Y me le da mucho cariñito Que lo necesiten Miren que madre más bella Miren que preciosa Adelante Ok Ella se va a poner Su traje de baño Un bikini De lo más bonito Para el desfile Más adelante Dije bárbara No la mamá ¿Verdad? Aclaro por si acaso Bueno Ok señores Ahora quiero que usted Mire muy bien A estas dos candidatas Una de ellas dos Quedó en los primeros lugares Según el voto del público ¿Será Sharon? Esta fuerte madre puertorriqueña Que nunca se rinde ¿O será Audrey La dominicana Que fue duramente cuestionada Por unas fotos privadas Que aparecieron en el internet Una se queda Una se va ¿Quién será? Lo sabremos enseguida No se vayan Mírelas bien Ahí están Sharon De Puerto Rico Y Audrey De la República Dominicana Este es el momento De anunciar Para quién es El último lugar Disponible En el grupo De 12 finalistas Sharon Y Audrey Están en la espera Del destino Que decidió Nuestro público Una de ellas dos Quedó entre las tres Más votadas Por ustedes Nuestra audiencia Esa chica Va a completar El equipo De Julián Gil La finalista Que completa El grupo Es Audriss 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 El público Ha decidido Que debe seguir En la competencia ¡Muchas gracias, Sharyn! ¡Felicidades, Audrys! ¡Audrys! 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 Ok, vamos a ver, vamos a ver por primera vez de todo lo que se dijo sobre ti. Yo quiero que veamos lo que tú nos contaste, Audrys, esta semana. Mi nombre es Audrys Rijo, tengo 27 años de edad y represento a la República Dominicana. Quiero que República Dominicana ya tenga una corona y que esto sea solo una plataforma y el inicio de muchas cosas positivas que van a llegar a mi vida. En un momento que nunca imaginé, salieron unas fotografías que me ponen en una situación en la que no pensé estar. Yo me tomé estas fotos y forman parte de mi vida privada, de mi intimidad. Jamás me imaginé que iban a ser utilizadas en mi contra, que iban a caer en manos de alguien que quisiera hacerme daño. Esta ha sido una semana muy dura porque he tenido que sobrellevar todas las preguntas que me hacen sobre el tema, con mis compañeras, la prensa. Pero tengo un mentor que es Julián Gil, del cual no me arrepiento de haber elegido como juez. Él conoce el medio del entretenimiento y sabe que estas cosas pasan. Y le agradezco muchísimo de que me haya dejado continuar en la competencia porque entiendo que sabe que no vine aquí a ser juzgada por unas fotografías, sino por mi talento y por lo que yo pueda ofrecer más como mujer. Quiero agradecerles por el apoyo que me dieron. Que no se van a arrepentir porque yo voy a luchar día tras día por dar lo mejor de mí en esta competencia y dignamente representar a la mujer latina. Contéstame con honestidad, Audrey. ¿Tú te arrepientes de algo? No me arrepiento y quiero aprovechar la oportunidad para decir que Dios no nos pone pruebas que no podamos soportar. Y agradecer al público que me apoya porque gracias a ustedes yo estoy en este escenario y no los voy a destraudar. Bueno, Audrey, un abrazo. Felicidades. Y ahora te pido que vayas a cambiarte bien rapidito. Te pongas ese traje de baño para que puedas desfilar junto al grupo de las 12 finalistas. Señores, la carrera por la corona entra en su etapa más importante. Y ellas necesitan ahora más que nunca de sus votos. Por eso, a continuación, desfilan en traje de baño las 12 finalistas de Nuestra Belleza Latina. Si usted quiere votar por Bárbara Falcón, puede llamar al 1-866-918-8801. Y si es cliente de AT&T, puede enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8801. Si a usted le gusta Marisela de Monte Cristo, puede llamar al 1-866-918-8802. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8802. Pero si le gusta la cubana o Daray Prats, puede llamar al 1-866-918-8803. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8803. Para apoyar a la mexicana Lili Fifield, puede llamar al 1-866-918-8804. Y los clientes de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8804. Si a usted le encanta la boricua ESINED, puede llamar al 1-866-918-8805. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8805. Si le encanta la historia de amor de Fernanda Loconsolo, puede llamar al 1-866-918-8806. Y los clientes de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8806. Si usted quiere votar por Zuleika Silver, puede llamar al 1-866-918-8807. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8807. Si quiere apoyar a la mexicana Karina Hermosillo, llame al 1-866-918-8808. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8808. Si le gusta la mexicana Marina Ruiz, puede llamar al 1-866-918-8809. Y los clientes de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8809. Para apoyar a la puertorriqueña Viviana Ortiz, puede llamar al 1-866-918-8810. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8810. Si usted quiere votar por la colombiana Bárbara Turbay, puede llamar al 1-866-918-8809. 1-866-918-8811. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8811. Y para darle su voto a Udris Rico de la República Dominicana, llame al 1-866-918-8812. Y los clientes de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8812. Recuerde que va a tener una hora para votar por teléfono y 24 horas para hacerlo por mensaje de texto donde aplican los cargos regulares. Apoya a su favorita. Marque con cuidado y si da ocupado, usted siga intentando. Felicidades, chicas. Ya tenemos a las 12 finalistas. Y usted prepárese en casa porque la votación comienza ya. Nos despedimos nosotros y nos vemos si Dios quiere el próximo domingo. Gracias a nuestros jueces, a las reinas y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Y no se mueve de donde está porque ahora viene sal y pimienta con todo lo que no vio de esta gala. Buenas noches y a votar por estas chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!